Suelta la soga y empieza a buscar la gala de floreo, empieza a buscar los adicionales con esa elegancia volteando a ver la yegua, midiendo la distancia, vamos a ver, viene una, dos pasadas, prepara, apunta, manda, encuentra ahí, tierra a la vista mi amigo, no hay paraíso, apreciamos la magia de la repetición, bien mandada la soga a las manos de la yegua, encontrando y cerrando perfectamente, primera oportunidad rematada de máscara, 10, 12 de floreo, 1 del cuadril, 2 de infracción, seguir a la yegua para estirar, 21 puntos de la oportunidad, ahí en taquilla busque, adquiera sus boletos y véngase a disfrutar de un gran concierto con Chuy Lizárraga, bueno, ya estamos viendo cómo sigue trabajando la soga Pablo Casillas González, en esta su segunda oportunidad que la yegua se acerca, el charro le mide, le busca, le encuentra las manos y va a chofer, buena la oportunidad, y excelente la manera de derribarla, apreciamos con lujo de detalle, gracias a la magia de la repetición, gracias a los camarógrafos que están, la segunda oportunidad rematada de Bigotona, 10, 12 de floreo, 1 del cuadril, 4 de infracción, pisar la línea de los 4 metros al rematar, 19 puntos de la oportunidad, para este equipo que el cual el charro suelta la soga, con la pasada de arriba hacia abajo, seguida con el paso del Coyote, vemos cómo va buscando, cada uno de los adicionales, el espejo, una, dos pasadas, prepara, apunta, rueda la soga sobre la arena, busca, busca, encuentra y bajan, 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 mangana, veamos en la magia de la repetición, cómo manda, cómo busca, cómo encuentra y cómo logra esa mangana, sí, sí señor, el público se entrega, la emoción crece, y la ilusión de estar en la siguiente etapa también. Hoy, en Gira de Trabajo, visitamos a nuestros amigos de Fondó, donde iniciamos los trabajos de construcción de la techumbre en la cancha de usos múltiples de la comunidad, además de anunciar la pintura para el proyecto completo en beneficio de la población, todo esto con una inversión aproximada de 480 mil pesos, también entregamos un vale por material para el inicio de la construcción de la barda perimetral del jardín de niños, seguimos construyendo un mejor aculco, gobierno municipal.